¿Qué tal amigos? Esto es el canal de Profesor Rodilón, tu canal. En esta ocasión, este mensaje va dirigido para todos nuestros queridos alumnos que no han tenido la oportunidad de integrarse al Centro de Estudios en Mecánica de Motos y que nada más están viendo los tutoriales en YouTube. Conjuntamente con la dirección del Centro de Estudios en Mecánica de Motos, la administración y todo el equipo, vamos a ofertar en esta ocasión, como única ocasión, que tú que quieres ingresar a estudiar con nosotros, pero no has tenido la oportunidad por lo que haya sido, tenemos esta promoción, de que te puedes inscribir sin costo alguno y nada más la primera unidad se te va a dar como una parte de lo que nosotros estamos ofreciendo para que te des cuenta de que en verdad vas a aprender, porque a lo mejor hay una pequeña duda de que como es en línea, qué tanto voy a aprender y qué crees, que yo quiero mostrarte, se lo sugerí a la dirección y quiero mostrar que en verdad vas a aprender con las técnicas de enseñanza que nosotros estamos utilizando, con la metodología que yo estoy ocupando y que la pedagogía que ocupo es útil para tu aprendizaje. Así es que señor, no te quedes fuera, ya no hay manera de quedarte fuera, ya la oportunidad la tienes en tus manos, nada más es ponte en contacto con la administración. Y te voy a dar un teléfono todavía más, porque vamos a empezar estos cursos, próximo 10 de febrero, iniciamos el curso de scooter, si tú no tienes conocimientos en nada y quieres y te gusta la mecánica, empieza por ahí, es el que yo te recomiendo. Posteriormente tomar el curso de electricidad, ahí ya te vas a empezar a empapar, ya vas a empezar a conocer, a utilizar el multímetro, yo mismo te voy a ir diciendo cómo se hacen las cosas. Posteriormente el curso de motor, el curso de chasis, el de afinación, el de inyección electrónica y ya posteriormente vienen los cursos especiales. Así es que todo esto lo vamos a hacer, no lo vamos a echar en un año, 6 meses. Y vas a ver que se pasa de volada, todo es cuestión de que te pongas en contacto con la administración y vas a marcar este número tal y como te lo voy a mencionar, más 52, que prácticamente esto es la forma o la alada internacional, si es que eres de otro país. Posteriormente el 1, 55, 39, 17, 21, 50. En ese único número es donde te puedes comunicar y esta promoción es para ti. Si no la aprovechas, no te gusta la mecánica, no tienes pasión por la mecánica. Así es que señor, es tu momento. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!